hola amigos cómo están bienvenidos a esta cacería un hielo sacó una edición especial de peluches de los olímpicos quédate y ve cuántos pudimos ganar de esta edición bien amigos iniciamos con esta cacería estamos en la primera máquina y vean aquí está este peluche que piensa ver por qué no se lo llevaron nuestro primer tiro lo hicimos mal porque topamos con la cabeza de este osito así que sólo teníamos que intentar librarlo hacemos un tiro lo libramos la garra está lista lo abraza muy bien y tenemos nuestro primer peluche olímpico veamos de qué osito es y al parecer es un osito corredor seguimos en la misma máquina y aquí está este osito nadador está un poco complicado ahí parece que la garra entra bien pero sólo logra moverlo está un poquito al fondo de la máquina así que teníamos que estar sacándolo para ver si ya queda acomodado segundo tiro lo mismo pero lo deja en una mejor posición sólo dejamos que caiga la garra la garra ya está lista y tenemos un osito de natación con el wind de este osito sacamos todos los peluches que pueden salir así que nos cambiamos de máquina amigos estamos en nuestra segunda máquina ya que este osito no sé sinceramente de qué disciplina sea o de qué deporte es pero lo importante es que la garra logra basarlo bien y lo trae a la zona de premios ustedes saben de qué deporte olímpico es amigos este es una de nuestras máquinas preferidas porque casi siempre nos da premio vemos que hay varios peluches que pueden salir estamos intentando sacar esta osita karateka el del primer tiro apenas la movimos este viene siendo nuestro segundo tiro parece que entra bien pero nos clavamos con el peluche detrás eso hizo que no lo apriete completamente nos costó prácticamente tres tiros poder sacar esta osita karateka luego de sacar esa osita quedó en buena posición para salir este osito boxeador la verdad tiene muy bonitos detalles es un color que nosotros nos gusta el color azul hacemos nuestro segundo tiro como les dije esta garra es de nuestras consentidas y nos ayuda a ganar este osito boxeador amigos ya no nos compliquemos más y cambiémonos de máquina esperemos que otros vengan a jugar y muevan otros peluches amigos estamos en otra máquina este es de modelo antiguo hacemos un tiro por este osito que está acomodado pero vean cómo la pinza no está cerrando completamente un tip que les paso es que cuando se encuentren con una garra que no cierre completamente que se vayan por peluches un poquito grandes como por ejemplo esta raqueta nos acomodamos para hacer el tiro le apuntamos bien soltamos el tiro miren por la forma del peluche que es un poco redondo lo abraza bien lo mismo pasa con los squish melons para mí en este tipo de garras es más fácil que saquen los peluches redonditos una bonita raqueta que va en la colección amigos regresamos en la máquina anterior para ver si alguien más jugó y nada no movieron algún peluche entonces vamos a empezar nosotros a moverlo estaba este peluche al fondo pero la garra no está haciendo fuerza curiosamente nos encontramos un peluche un poquito extraño sinceramente no sabíamos que es parecía como que una almohadilla para la garganta así que teníamos que sacarlo para ver qué es sinceramente no le veíamos tanta forma sólo veíamos que tenía como unos ojitos para nuestra suerte la garra lo alzó el primer tiro pensábamos que se iba a caer por la forma pero llegó al final nos dimos cuenta que es un aro olímpico cuéntenme amigos a ustedes y qué plaza les gusta ir de cacería en nuestro caso siempre vamos de cacería en plaza las américas sinceramente en esas máquinas casi siempre dan peluche sigamos con la cacería intentamos tumbar ese osito nadador pero vieron que pasó con la garra como que se fue al fondo nos dimos cuenta que este osito corredor está en una buena posición hacemos el tiro y no logra abrazar el peluche porque se clavó la garra con otros que estaban alrededor sigue estando en una buena posición así que nos estamos acomodando para hacer otro tiro está en una posición difícil ya que está como que parado el peluche así que necesitamos que entre las garras entre los hombros para ver si lo alza pero fallamos con ese tiro seguimos con la misma estrategia intentar que lo abrace de alguna extremidad ahí parece que la garra cierra bien y como les dije logró alzarlo de los brazos y la cabeza y ya tenemos otro osito hace un rato logramos sacar el oxito boxeador que estaba de color azul aquí está este osito rojo igual está en una buena posición hacemos un tiro con el golpe hacia arriba la garra soltó el peluche lo bueno que sigue está en una buena posición centramos la garra le apuntamos de nuevo las extremidades siempre que hagan eso amigos cuando tengan un peluche así apunte entre los brazos y la cabeza y la garra lo debe de alzar de esta forma la ventaja es que aquí ya está lista la garra y ya con este tenemos dos ositos olímpicos boxeadores el azul y el rojo amigos seguimos en la misma máquina está este osito ciclista para poder ganarlos necesitamos hacer un pequeño balanceo en este caso pues pensamos que con este tiro lo iba a sacar pero sólo lo acercó tantito recuerden que un peluche no siempre saldrá a la primera sino que hay que ir acomodándolo aquí igual lo mismo le apuntamos entre la extremidad la garra cae bien y lo abraza sólo de la cabeza le tenemos confianza igual a esta garra y sabemos que no lo va a tumbar lo lleva directo a la zona de premios y ya tenemos un osito ciclista en la colección seguimos en rechados en esta máquina esta osita karate que está un poco guardada pero logramos ver que si puede salir hicimos el tiro fue un tiro perfecto y lo ganamos con 5 pesos amigos así finalizamos la cacería de esta edición especial de los muñelocos olímpicos esperemos les haya gustado el vídeo si es así ayúdenos con su like suscríbanse y compartan gracias y saludos suscríbanse y saludos